Ella es Nan Jung Song, fue asignada a nuestro equipo. Todo empezó el día que nos conocimos. No era un hombre muy amable, pero sí era muy bondadoso. Me gustaba mucho. Aún en los momentos más difíciles, no te soltaré. Tu esposo tiene una aventura con alguien de tu equipo. Me pregunto si le ha dicho que la ama. De hecho, no puedo dejar de pensar lo que hace con ella. Quiero saber si es verdad. No lo es. ¿De qué se trata? No es lo que estás pensando. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Quieres investigar a tu esposo? Quiero que rastree su mensaje, por favor. ¿Existe otra mujer? Ya se acabó. La amante podría ser yo. ¿Lo eres? Yo soy yo. ¡Gracias!